Estamos con Erick González Hernández, que es el director de Desarrollo Económico y Turismo aquí en el municipio de Alamotanamapacho de Garacruz. Erick, ¿qué nos puede decir sobre las actividades que van a estar desarrollando en pos de fomentar el turismo en este municipio? Bueno, bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Saludo con mucho precio a este importante medio de comunicación. Comentarle que, bueno, pues a través de las asociaciones recibidas por nuestro alcalde, el ingeniero Jorge Vera Hernández, hemos estado trabajando en beneficio de lo que es el desarrollo económico de la municipalidad, apoyando a personas para que puedan encontrar el trabajo, siendo el fuente entre las empresas y el ciudadano, para que de esa manera ambas puedan localizar sus necesidades en cuanto a la demanda laboral. También queremos comentarles que en el área del turismo, bueno, pues estamos impulsando mucho lo que es el turismo agropecuario. Ahorita hemos estado trabajando a través de la organización de lo que sería el desarrollo de las actividades del turismo agropecuario, invitando a algunas personas que son dueños de parcelas, dueños de ranchos, ganaderos, para que puedan fugir como puntos referentes turísticos en el cual universidades, no solamente de la región, sino de otros estados puedan ser, Alamo pueda ser un punto referente para que puedan visitarlos y poder realizar sus prácticas, poder conocer las actividades que se pueden realizar en el centro del turismo agropecuario del municipio de Alamo de Mapache. Pues es un programa muy interesante, Eric, sobre todo que le están dando forma a ustedes como parte de esta dirección y esperamos, como siempre, que los ciudadanos participen de manera importante. Sí, solamente para comentarles que, bueno, pues también tenemos activa, desde el primer día de administración, hemos tenido activa lo que es el sistema municipal del empleo o bolsa de trabajo, como muchos lo conocen. Queremos nuevamente exhortar a todas las empresas comerciales, a los establecimientos de comercio, a las tiendas, a las pujeras, para que sigan utilizando este servicio que está ofreciendo de manera gratuita el ayuntamiento, para que sigamos siendo el punto de referencia y aquí puedan venir a dejar sus vacantes y, por supuesto, a todos los ciudadanos que se encuentran escuchando esta entrevista que se está realizando y que nos están haciendo el favor de poder venir. Es para que todos los ciudadanos puedan venir a la Oficina de Desarrollo Económico, donde los vamos a atender con calidad y con calidez y les vamos a dar a elegir dentro de la gama que tenemos de vacantes que se han desarrollado en días anteriores y puedan ellos elegir cuál sea el trabajo por el que quisieran continuar sus labores. Pues, Erika, agradecemos toda la información, gracias, consejante, el auditorio, que tengas excelente tarde. Gracias. Gracias.